Canal 6 TV Con números de Aguascalientes y Veracruz, la Escuela Superior de Bellas Artes Víctor Puebla de Chimalhuacán delitó al público que asistió a disfrutar de los fines de semana culturales en el Teatro Acolmistri en el Zahualcóyotl. Los jóvenes demostraron el talento adquirido en esta escuela, iniciada por el movimiento antorchista y que coincidiendo con el objetivo del teatro, llevan la cultura de manera gratuita a la población. Excelente, hace falta, no nada más aquí en Chimalhuacán, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Con eventos de gran calidad, el Teatro Auditorio se ha convertido en un referente cultural en la zona oriente del Valle de México. Informo para Canal 6, Roberto Hernández.